Seguimos disfrutando con más en Miskitaki y ahora vamos a presentar a una cajamarquina que nos ha traído muy feliz una producción musical en primicia. Ella es Carmen Martos aquí en Miskitaki. Miskitaki Un miércoles de ceniza después de los carnavales Tú me besaste, tú me dijiste que me amarías toda la vida Un miércoles de ceniza al pie de la virgencita Me arrodillaste y me juraste que me amarías toda la vida ¿A dónde fue ese amor que el tiempo marchitó? Dime si algo queda o me han robado tu corazón Si culpable soy yo, perdóname mi amor Haré lo que yo pueda, pero no quiero morir de amor Ay, ay, este amor está en mi corazón Lo guardaré, lo guardaré toda la vida Ay, ay, qué dolor Este gran amor Perdurará, perdurará Hasta que muera Un miércoles de ceniza Después de los carnavales Tú me besaste, tú me dijiste que me amarías toda la vida Un miércoles de ceniza al pie de la virgencita Me arrodillaste y me juraste que me amarías toda la vida ¿A dónde fue ese amor que el tiempo marchitó? Dime si algo queda o me han robado tu corazón Si culpable soy yo, perdóname mi amor Haré lo que yo, perdóname mi amor Haré lo que yo pueda, pero no quiero morir de amor Ay, ay, este amor Está en mi corazón Lo guardaré, lo guardaré Toda la vida Ay, ay, qué dolor Este gran amor Perdurará, perdurará Hasta que muera Ay, ay, este amor Está en mi corazón Lo guardaré Lo guardaré, lo guardaré Toda la vida Ay, ay, qué dolor Este gran amor Perdurará, perdurará Hasta que muera Carmen Martos Estamos aquí en Miskitaki Trayéndonos su música Y lo nuevo Lo que ha preparado con mucho cariño Con su nuevo disco Bienvenida, Carmen Muchas gracias, Damaris Feliz Feliz de estar ahora en Miskitaki Con todo el público lindo Tuyo de Saigua Y de este grupo fenomenal Que trabaja llevando la música peruana Nuestra identidad Y nuestras raíces Y hoy nos has traído en primicia Este nuevo disco titulado Perufusión Tú eres cajamarquina Eres abogada Socióloga Tienes todo un recorrido Importante Has hecho música Hace muchos años también Y hoy nos presentas este nuevo disco Cuéntame Qué vamos a encontrar Qué géneros vamos a encontrar Las canciones son composiciones tuyas La mayoría La mayoría son composiciones mías Y estoy compartiendo Composiciones con Cami Arevalo Con Alberto Briones Y con Delia Martos Con Alejandro Martos Que son mis hermanos Y las canciones son De ritmos andinos De Música Con mucho sabor nacional Porque yo creo que Es una forma de llegar a los jóvenes Fusionando la música Porque Así como se fusionó la comida Para volverla Global Igualita Yo creo que La música peruana Está en ese camino Y da mucho gusto Ver mucha gente Que está haciendo esto Vamos a tener entonces Géneros distintos Con su toque así De fusión De fusión Muy bien Con un sabor norteño Muy a lo cajamarquino Como tiene que ser Porque ahí están tus raíces Claro que sí Muy bien Felicidades Carmen Muy pronto imagino Será el lanzamiento Ya tenemos fe Tengo un evento Tengo un evento Para el día 28 Y además va a ser aquí en Lima Va a ser aquí en Lima La Antica de Barranco Este Me va a recibir el día Sábado 28 Eso De este mes Invito a todo el público Te invito Damaris Para que vayas El próximo fin de semana En la Antica de Barranco Un local muy acogedor Vas a presentar el disco ahí Ahí vamos a poder comprarlo Vamos a poder escucharlo Todavía no El disco todavía no Lo vamos a vender ese día Estamos esperando Que empiece el mes de enero Para poder soltarlo Muy bien Pero ya estamos en el camino Y dando a conocer De qué se trata esta fusión Cuando tengas el disco en enero Te esperamos aquí en Miskitaki Para mostrarlo Para compartirlo con todo el Perú Y para invitarlos a que lo adquieran Muchas gracias Encantada Encantada de estar yo aquí Saludamos a todo el equipo Que hoy te ha acompañado Estos maravillosos músicos Agradezco a los chicos De verdad son músicos excelentes Este No olviden Vamos a poderles brindar Esta fusión Que tiene además Música Estoy fusionando líricos En el En la producción Si tengo coros líricos Y le dan ese color especial Y diferente A esta fusión Felicidades Carmen Este 28 de noviembre En el anfiteatro Antica de Barranco Antica de Barranco Estaremos ahí para disfrutar de tu música Pero antes aquí en Miskitaki Carmen Martos Ahora nos trae esta canción El sorzalito Adelante Gracias Por la mañana muy tempranito Un sorzalito me llevo a ti El caminito era estrechito Pero allí te conocí El sorzalito con sus alitas Vuela que vuela nos contagió De su alegría De su alegría De su ternura Y de cupido se coronó El amor nos envolvió El amor Mi dulce amor Son salito Gracias te doy Por encontrar Mi eterno amor El amor Nos envolvió El amor Mi dulce amor Son salito Gracias te doy Por encontrar Mi eterno amor Desde aquel día El sorzalito Con su cantito Nos arrulló Y en mi pueblito Se comentaba Que había nacido Un nuevo amor El amor Nos envolvió El amor Mi dulce amor Son salito Gracias te doy Por encontrar Mi eterno amor El amor Nos envolvió El amor Mi dulce amor Son salito Gracias te doy Por encontrar Mi eterno amor Duyá, 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 duyá Duyá, duyá, duyá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!